Hoy vamos a hacer una presentación de lo que es el tratamiento de fluentes cloacales en base a lagunas facultativas. Esto lo venimos impulsando desde la asociación aproximadamente un año, un poquito más. Es un tratamiento de fluentes que está en base a lagunas, el sistema de lagunaje. Estos sistemas de lagunaje trabajan a través de los rayos ultravioletas y por un sistema de decantación que es lo que hace un tratamiento de los mismos. Esta utilización básicamente puede ser para la parte forestal o para cultivos extensivos. Nosotros lo que buscamos es no volver a tirar el agua del río, de los fluentes, sino reutilizarla. Esteban, bueno, es un proyecto de Ghiaretti y una promesa de campaña precisamente de Ghiaretti. ¿Creen que este proyecto es plausible para este nuevo gobierno? Yo calculo que sí. Nosotros ahora vamos a mostrarles todo lo que son los números, ¿no es cierto? Un poco más fino de lo que habíamos hecho en la presentación inicial. Tiene muchas virtudes. Una de las virtudes es el costo de la planta. La planta hoy en día comprando 100 hectáreas de campo, que hoy para la población que tiene la ciudad se precisan más o menos unas 60, 70 hectáreas de la una. Estamos hablando de una inversión de 100 millones de pesos. Bueno, bienvenidas sean todas las ideas, porque de esa manera es como vamos a sacar adelante cualquier proyecto, cualquier obra o cualquier inconveniente que tenga la ciudad. Y en esta materia valen todas las ideas. Así que, por supuesto, estamos participando. Yo acá participo como un idóneo de Lemos y como un ciudadano más de la ciudad de Río Cuarto, que tiene una problemática a solucionar y que bienvenidas sean todos los esfuerzos para poder avanzar en ello. Hemos solicitado una audiencia al gobernador electo, a Gieti, también vamos a pedirle lo mismo. ¿Sabes qué? Hay que reclamar, hay que remachar, hay que pedirles, hay que pedirles. Eso es lo que hacen siempre los amigos de Río Cuarto. Así que estamos en esa, realmente porque es necesario, pero absolutamente necesario, no solo para la ciudad de Río Cuarto, sino para las ciudades que riva abajo. Y también para la ciudad de Río Cuarto, porque pronto va a ser indispensable, en la forma que se ha construido en Río Cuarto, va a ser indispensable que tengamos una planta nueva.